El tema de Taiwán y la reunión que la presidente de ese país va a tener en los Estados Unidos de camino hacia Guatemala y Belice, que son de los 13 países que reconocen a Taiwán y con los cuales tienen relaciones diplomáticas. Recordamos que el último de ellos que tenía relaciones diplomáticas era Honduras, pero finalmente el país decidió prenderse a la concepción de una sola China. Al igual que otros países, incluyendo los Estados Unidos. Pero Tsai Ing-wen, la presidente de Taiwán, llegó a Nueva York, ahí será la escala, prometiendo en el camino no permitir que la presión externa impida que la isla se relacione con el mundo, después que China hiciera una amenaza con represalia, y así se reunía con el presidente de la Cámara de los Estados Unidos, Kevin McCartney. Además, China, o Pekín, ha advertido a los funcionarios estadounidenses, y lo ha hecho repetidamente, que no se reúnan con Tsai, que se encuentra en su primera escala, como les comentaba, en los Estados Unidos desde 2019, y lo considera como una muestra de apoyo al deseo de la isla de ser vista como un país separado. Recordamos, 13 países lo reconocen nada más, y todos están apoyando el tema de una sola China. Aunque eso oficialmente no ocurre en el reconocimiento, en el caso de los Estados Unidos, pero se sigue usando un doble juego. Todas las grandes potencias lo hacen. Recordamos que China organizó importantes, lo podemos llamar, juegos de guerra, en derredor de Taiwán, en agosto pasado, cuando la entonces presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó Taipei, con todas las intenciones de provocar un conflicto, pero también para asegurarse alguna firma por los semiconductores. Las Fuerzas Armadas de Taiwán en ese momento, y ahora también, dicen que están atentas a cualquier movimiento chino cuando Tsai esté en el extranjero, que lo está ahora. Les comentaba que la presidente de Taiwán se dirige a Guatemala y Belice, que son dos de los países, de los pocos que reconocen diplomáticamente a Taiwán. Va a permanecer aquí en Nueva York hasta el sábado, y también va a visitar Los Ángeles a su regreso de Centroamérica, y ahí se espera que Los Ángeles se reúna con McCarthy, aunque no se ha confirmado de manera oficial.